Señor, efectivamente, y bueno, disfrutando los últimos minutos de las especulaciones, los análisis, el chamullo, pero bueno, yo quiero saber, tanto Sergio Massa y Javier Milei, cómo se preparan para el debate, para el debate. Ese debate para mí es el tema económico. ¿Quién se tiene, te tenés fe, Javier? Javier, ¿te tenés fe? Hola, Willy Conan, digamos, o sea. ¿Cómo Willy Conan? Cohen, Willy Conan, ya empezamos. Eso porque le tengo mucho afecto como a mi perro Conan, digamos. Pero ¿cómo se? Yo hablaba de Murray Rothbard todavía antes, cuando vos estabas ahí. Sí, yo te escuchaba, por eso. Ya lo sé, ya lo sé. Digamos, o sea, te escuchaba. ¿Sabés qué? Qué mala idea tú. ¿Vos pensaste alguna vez esto, Willy? Yo, para que veas que siempre te seguía, te escuchaba siempre tu agenda económica en Radio El Mundo. Fue muy buena, estábamos juntos en aquello mucho tiempo. Sí, cómo no. ¿Quién iba a mi gente? Con Luis Salerno en la locución. Sí, otro fenómeno. Te mando muchos saludos. Un gran amigo. Pero bueno, ¿y? ¿Te tenés fe, Javier? ¿Está nervioso? ¿Cuál va a ser la estrategia, digamos? ¿Ansioso? O sea, digamos, ¿vos me ves nervioso? No, la verdad que no, lo veo por demás tranquilo. ¿Vos me ves nervioso? No, estoy tranquilo. ¿Te ves como...? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estoy muy tranquilo. Un beso a la señora Yusito González. ¿Cómo yo? Yusito González. Sí, digamos, o sea, me invitó a otra vez a su programa. Claro, mira qué bien, mira qué bien. ¿Se ha transformado? No, 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 no figura. Ah, de bien, de... Muy bien. ¿Quieres decir algo que te filtrate? Me parece bien. Te obrubilaste, digamos. Me parece bien. No, lo que pasa es que me encontré el otro día con la señora Fátima Flores, ahí en La Nación Más, y estuvo muy afectuosa con todos nosotros. Sí, bueno, Fátima es un fenómeno. Divina, la verdad. No, por eso, no, no. Mi novia, que es una persona increíble. Ah, bueno, por eso. Es Fátima. Tiene día propia, es Fátima. Sí, ¿qué te parece? No, digamos, o sea, me estuvo coacheando ahora para el debate. ¿Ah, serio? Sí, sí. Me dijo que le puedo contestar por ahí algunas chicanas a Sergio haciendo algunos personajes. ¿Por ejemplo qué personaje haría? Y bueno, un Domingo Cavalo. ¡Epa! Ah, mirá, mirá. Ay, ¿cómo sería? Hay que bajar el gasto público, por favor, Sergio. Vos venís de la UCD, así que sería conveniente que empieces a aplicar algunas restricciones presupuestarias. Sí, sí, mirá vos, la verdad que Cavalo... Me sale muy bien, digamos. Mirá, Javier, cómo serán las cosas. Que Cavalo. Parece moderado. Al lado tuyo. Es un cagón. Parece Raúl Alfonsín. Parece Raúl Alfonsín. Totalmente. Un zurdo keynesiano. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Mirá a dónde hemos llegado. Ah, fenomenal. Es fenomenal. Qué lindo. Fenomenal. Bueno, y Sergio, Sergio, te tenés fe, supongo, con una optimista de vos. Está nervioso. ¿Cómo? A mí, Sergio, siempre. La verdad es que me estuve entrenando mami mo. Ah, claro. La lengua karateka. Ah, farándula, lo que pesa, mirá. ¿Y qué le dijo el vaselinate? Sí, la lengua karateka. ¿Pero te vas a quedar en el atril o te vas a mover? No, te vas a mover. Tipo a los francinatras. Ahí está, claro. No, no, no. Me dijo mami mo que diga que Macri es la figura principal de la libertad transa, ¿cómo es? Avanza. Bueno. Sí. O sea, todo chicana. Y que Javier es outlet, papi. Ah, muy bueno, muy bueno. Nos vamos a dar algún pasito de baile. No, avance. Todo chicana. Todo chicana. Uno es todo mentira. Prepárense porque, Marcelo, vas a faltar propuestas a ninguna. Te vamos a extrañar, la verdad. Marcelo, te vamos a extrañar. Como el otro día. Totalmente. Como el que te enojaste. Mucha repercusión en el debate del miércoles. Bueno, el fin de domingo va a estar Luciana Géu. Sí, le mandamos un beso. Va a estar muy bien, Luciana. Sí, le deseamos éxito a todos. Antonio Laje también. Sí, a todos. Gracias a todos, sí. Que van a ir. Yo, la verdad, repartiría guantes de box. Sí, ¿no te parece? Bueno, dicen que han tenido que poner unas líneas florescentes en el piso para que no se acerquen mucho. Yo lo que hice es poner en la campana de boxeo, ¿viste? Porque recuerdan que ahí recordaban que en el debate entre Bolsonaro y Lula casi se van las manos. Sí, sí, sí. Que además Bolsonaro decía, venga para acá, venga para acá. No, venga Lula, como un hijo. ¡Pum, pum, 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 pum! Totalmente, totalmente. Eso es tremendo. Está para verlo con un whisky. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, te parece. ¡Ay, muy bien! Sí, este va a ser para un whisky y te diría saladitos. Totalmente. Atención que tenemos transmisión especial de a partir de las 20 el domingo con el señor Lucas Morano. Vamos, vamos, Lula. Con el gran equipo, así que aquí arriba David. Vamos a bajar todo el mundo. Totalmente va a ser eso. Ahí está, escuchen a Ricky de Poveri. Dale, dale. Para limpiar un poco. Bien, bien, bien. Ya estamos en fin de semana. Totalmente. Un gran abrazo a Eduardo Saraki. Que no llegue nunca. Sí. Es verdad, esta semana. Que sea largo, que sea largo. Esta semana es como... Aprovechen a... La última, sí. Comprar ahora, copiar. Está el Arca de Noé, esta semana y el Arca de Noé. Cyberweek, Cyberweek, sí. Dice Eduardo Saraki, dice, te mando Carlos un chiste para el fin de semana, cortito. Un hombre le dice a otro, hola, yo hice mujer a su esposa. El otro contesta, no me importa, ella me quiere a mí ahora, lo que hizo en el pasado no me importa. Y el otro le contesta, no, no me entendió, soy cirujano plástico. ¡Oh, oh, oh, oh!